¡Suscríbete al canal! 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 Baby, I can't wait no more La destrucción va a llegar, así que todos a gritar Lo has oído, es el sonido, ha empezado ya, ¿qué es? Es la destrucción total La destrucción va a llegar, así que todos a gritar Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas Oigo un sonido a través de la ventana Y cuando me asomo ya no queda nada, ¡Nada! Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, bombas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bombas, bombas Bombas, bombas ¿Qué pasa? Bombas, 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 bombas ¡Guau! La destrucción va a llegar, así que todos a gritar Bombas, bombas Lo has oído, es el sonido, ha empezado ya, ¿qué es? Es la destrucción total La destrucción va a llegar, así que todos a gritar ¡Ahhh! 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 ¡Hua! ¡Ahhh! 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 ¡Bombas, bombas, qué pasa?! ¡Bombas, bombas, qué pasa?! Oigo un sonido a través de la ventana Y cuando me asomo ya no queda nada, nada Bombas, bombas, ¿qué pasa? Bombas, bombas, ¿qué pasa? Bombas, 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 bombas marcado ¿Cuál es la izquierda que está quem haga la roca? ¿La derecha de David grú BEC Svenschool? ¡Gracias!